Y no creo que saque Piraña, eh, pero pues puede ser, no lo sabremos hasta que se decida, Leaf jugador 1 por favor, Rosalina y Luma, si con Leaf nunca puedes adivinar, que con Leaf nunca vas a adivinar, ah si Piraña, Rosalina contra Piraña, y nos vamos, juego número 1, a donde será, a donde será Battlefield, inicio rápidamente con buena presión de parte de Leaf, pero la respuesta de Roy, ese humito es peligroso, vemos a Leaf como se aleja lentamente, buscando las entradas, y son los jabs de Rosalina los que logran entrar, sobre Roy, buen grado, ah, for a throw, y up smash, Luma estaba lista, estos que hemos visto, como si Leaf jugara un juego de dobles, buen Magnet hacia la, ¿bola? Si, puedo decirlo así, lo suelta buscando, yo creo que era otro smash, Luma, ¿dónde vas? Allá abajo este, todavía no te tienes que morir, sabes algo que veo que Roy, no así podría hacer, es cazar esa Luma, tiene, pues la vez que tiene buenas herramientas para cazarla, el dash attack, de casi todos los personajes, siempre es una herramienta decente, y sabemos que bueno, Luma es, la cosa que, uuuuuh, es el hit poderoso de Rosalina, me gusta, me gusta bien como utiliza Leaf, ese Magnet para poder llevarse la bola, ir a un smash, de parte de esa Luma, va a ser lo que se va a llevar a Roy del lado derecho, Luma se muere en este momento, y vamos a contar, los 12, 13 segundos que dura Luma, en responder, vamos a ver que puede hacer Roy en ese momento, bueno, ya vas fuera, la saca del escenario, va a haber momento de Edgeguard, no, ese Magnet se lleva la bola, y una herramienta poderosísima en este matchup, porque vemos que Roy ha intentado usarla un par de veces, y no lo consigue, da un air, no va a ser Spike, buscando otro, pero Roy logra regresar, viene a la orilla, centro del escenario, ese Super Armor, no va a funcionar de nada, el escudo de Leaf va a ser suficiente, y vemos nuevamente como Leaf va a utilizar repetidamente ese Magnet, de una manera positiva para llevarse esta bola, no tiene tiempo en ese momento, pero nada de daño, ese Vaker pega en el escudo, Grav de parte de Leaf, buscando, buscando el kill, no, uy, buena manera de matar a Luma en este momento, Roy vamos a ver, Grav Up Throw, todavía no se la lleva, 150%, otro ya no lo va a alcanzar, buscando el Down B, pero recuperación por alta, y cuando no se usa el Magnet, eso es lo que puede suceder con la bola, cargando a Luma, vamos a ver que se puede hacer, esas estrellitas que avienta Dash Attack, Sour Spot, no se lo lleva, eso no te lo puedes comer Leaf, bueno, si te lo puedes comer, pero no de la manera que te gustaría, Up Smash, no Sweet Spot, Up Bear, ya casi Roy, esto es zona de peligro ese Vaker, todavía puro Sour Spot de parte de Leaf, pero ese Vaker es lo que se lo lleva fuera del escenario, Roy casi una vida completa de desventaja en este macho, uy, Forward Smash, 47% sobre Leaf, Luma parece ser que se va a ir al abismo, y creo que sí, principalmente cuando Luma no está, Roy es cuando puede conseguir una cantidad considerable de porcentaje sobre Leaf, uh, recuperación dudosa, peligrosa, Leaf consigue únicamente un Up Smash, Down B, hay castigo, sí, sí hay castigo con ese Vaker, va a buscar otro sí, el tercero va a pegar, sí, pero Sour Spot, no importa, Leaf todavía persiguiendo, Roy no lo deja respirar, y ahora está fuera del escenario, uy, buscando ese Downer, pero mal timeado de parte de Leaf, grab, y esto es lo que digo, tienes que matar a Luma porque si no va a suceder eso, casi la salva, y no Stage Spike, no hay tech de Luma, buen Up Smash de Roy, uh, el hit de Luma se la llevó JB to Stock, de parte de Leaf sobre Roy, buen primer juego, y creo que sí, principalmente ese, esa, no buscaba deshacerse de Luma, y cuando no estaba Luma consiste, deshacía de allá, tenía buenos grabs, los Jaws, sacaba Rosa del escenario, y pues no necesariamente eran los mejores combos y la mataba, pero porcentaje es porcentaje, y, pero bueno, vamos a ver cómo se va a intentar adaptar Roy, si es que va a haber cambio de personaje, si es que no, hasta no me sorprendería de ver un cambio personaje de Leaf, decir, sabes que voy a sacar a Bayou en este juego, ya está recto, ya estamos listos y preparados para cambiar ese portrait, va a ser Smashville, este segundo juego, nos quedamos con Rosalina y Luma, y nos quedamos con Piranha Plant, y juego número 2 arranca en este momento, rápido, juego neutral, usual, uh, gran, movimiento de parte de Leaf, utilizando esos Jaws, uh, aquí hay peligro, aquí hay peligro, 35, 36, 38%, todavía no es tanto, yo esperaba bastante más, la verdad, buen Magnet, uy, incluso, ay, aquí está lo difícil, 57%, no hay castigo en ese downbeat, de hecho, hay grau de parte de Roy buscando ese fair, uy, no lo consigue, pero la bola va a ser la que se va a llevar a Luma fuera del escenario, Roy, este es tu momento de brillar, y no lo estoy viendo, bueno, al menos una bola es la que entra, buscando buen fair, ese es el fair, ¿no? ¿Luma? Sí, ok, sí, sí, este es el fair, ¿qué está sucediendo? Leaf buscando unos hits con Luma, no los consigue, ahí lo consigue, buen pase a back air, consiguiendo más porcentaje, y el spike va a ser suficiente, llevándose la primera stock de Roy, Roy regresa rápidamente, y mira, no busca Luma en ese momento, tenía todo el espacio para poder llevársela, buscando el back air, no lo consigue, up smash de Leaf tampoco conecta sobre Roy, el up tilt sí va a conseguirlo, Leaf reseteándose en el momento, ¿sabes qué? buena herramienta para deshacerse de Luma con ese downbeat, la planta, buen alcance, buen knockback, Leaf buenos strings, manteniendo a Roy en el aire, otro, Roy no hagas tu recuperación, por arriba, porque te van a castigar y te siguen castigando, la bola, uy, pega, y vemos a Roy ya en ese momento, intentar deshacerse de Luma no lo consigue, pero nuevamente ese downbeat, ¿quién se va a morir? nadie se va a morir, pero zona de peligro para ambos, Leaf ya está en 158%, varias cosas ya lo matan, uy, esa bola se veía peligrosa, cerca de acertar, Luma persiguiendo a Roy, buenos jabs, se deshace de esa Luma, 169%, pero todo el porcentaje que ha conseguido Leaf es magnífico, incluso consigue otra stock, 169%, Leaf se está viendo aún mejor en este segundo match que en el primero, Roy teniendo igual, bueno, siento que los mismos problemas que el match pasado no se ha podido adaptar y está teniendo ahorita muchos problemas en deshacerse de esa stock de Leaf, que lo consigue ya que Leaf no llega a la orilla del escenario, 0%, 12 stocks para Leaf, esto se está viendo muy difícil para Roy, bueno, Soperes va a ver un tercero, no, ese va a ser un fair, uy, buscando otro, Leaf, pero consigue el spike, JB Tristock, una stock más que el juego pasado, y se lleva esto 2 a 0, con Rosalina. Gracias.